Música 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 A la 1 A la 2 Bienvenido Vagamundo Y pagamundoza Y ese buen Crispin a la casa Que lo que tengo Ya pensaba que lo que es el negro que te lo hace Lo duro, lo duro, lo fuerte El que se acostó con tu tía ¡Hey! ¡Yer! ¡Onco! El intro mejor que hay en YouTube para que lo sepan Me he hecho con el, con oye Con quien sea, con quien sea Con quien sea, con quien sea Nó, nadie, nadie ¡Ahhh! ¡Ahhh! ese intro está tan duro, que yo me asupé real, lo que está echando para atrás ese intro está duro, nos lo han mandado mucho por Instagram el intro está duro yo pensaba que mi mujer quedó preñada sin tener no, la tía, la tía, la tía es la tía, es la tía, es la tía mi gente, tenemos aquí a Brigadón H en la casa ya hay tiempo, aquí tenemos público aplausos ahora, hey, ve ¿por qué tenemos público aquí? que demagogia, que demagogia, Dios mío los haters, los haters, los haters por eso que yo le hago con su plátano bueno, pero brindan unos fritos ¿el qué? es una fritura, güey, no sé lo que está pasando no, no, ¿qué tú quieres? ¿quiere un picapollo grande? ¿cuánto torre? y se lo bebieron ¿se lo bebieron? te lo bebiste tú te lo bebiste tú tú solo te lo bebiste mi gente, les vamos a dar la reacción a ghetto, 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 ghetto estamos listos ¡chay! aquí vamos mi gente, ella dijo ¡hábole mafía! ¡hábole! ¿te escuchaste? ¡f*** brígate ¿is dirigido por quién? ¡Rabbie! ¿quién? ¿quién es? ¡Rabbie Hernández, man! ¡Sáralabbie! ¡Nuro! ¡Rabbie! ¡Nuro! 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 ¡No, no, no! En realidad creo que es difícil. Probablemente podría ponerla un poco más alto. ¡No, no, no! ¡That shit look ghetto-es fucked right there! ¡No! ¡That shit look ghetto-es fucked right there! ¡Ey, ey! ¡If you down the stove, y te frenamos, se va hasta tu sombra. ¡Por si acaso! ¡Hey, ey! ¡Po si acaso, pa ayudarte! But this shit looked ghetto-es fucked right there. ¡Ey, ey! ¡Si tú borras mi sombra me borras-es fuck right there! ¡Panita igual que Barbara! ¡No, no, no! ¡This nigga shirtless! This nigga got a bandana and a nigga had to've back out of fucking... ¿Cuál es ese? ¿Ese es para mover la calle? ¿Ese es para mover la calle? No, tú sabes cuando estás haciendo grill Eso es para mover la calle Es una espátula Es una espátula Y ese es... El exótico El exótico Somos familia Este es el único rap En español En Estados Unidos que hicimos Que va para 200 mil views ¡Orgánico! Nadie puede hacer eso Ni los mismos que son líderes de aquí De Estados Unidos pueden meter... ¡Gútenle a quien le guste! Y duélale a quien le duele Y duélale a quien le duele Voice de Héctor Acosta Héctor Acosta El padre Ahora esto dijo la voz Ahora Acosta Oye, el Genesis está llegando Él conoce a todos los Héctor Menos Héctor Él conoce a todos los Héctor Menos Héctor Eh... ¡Qué joven! . . . . . No me voy . . La blickita de internet porque alguien se la descargaron. Se descargaron la maldita pito de la mamá huevo. Fuera el internet con el Wi-Fi, mamá yamón. ¿Tú estás locos hoy? ¿Tú estás locos hoy? ¿Va a seguir? El diablo. Ey, compren su Wi-Fi bueno. Sí. Que están descargando cabezas, eh. Ya esté quieto, que esa vez no estaba ready. Pero el móvil, coñazo. Es fucking hot. Hot, boy? Crecí en los enemigos, mi esquina se puso buena. La carrera de esos panchos, yo la puse en cuarentena. Yo vengo del guero. Yo me voy a dormir y... En cuarentena. Hasta a mí me pusieron en cuarentena ya. Y no soy enemigo de ellos. Me imagino lo que son. Mucho. Están enferman también ellos. A veces no se cena y tú teniéndole en el cuello, gente vende tus cadenas. En el rayo soy un buco, orgánico sin truco. Lo han filmado como tres veces y ni siquiera dan un suto. O sea... Tú sabes que yo vine a ti, el día no que me firman aquí. No, que para esto... Tiempo, tiempo, tiempo. Yo voy a hacer la pregunta. No, espérate, espérate. Yo la voy a hacer. Yo la voy a hacer. ¿A quién fue que firman tres veces? Ay. ¿A quién fue que firman tres veces? Yo lo que sé que... ¿A quién fue? Yo sé... Eso fue como demasiado exacto. Espérate. Lo han filmado tres veces y no hizo ni un suto. Espérate. Yo lo que sé que... Yo lo que sé que lo han filmado tres veces y le mandaron los ghostbusters para que ni... Ni un suto de ellos. Ghostbusters, apágalo, por favor. Estos tigres que invierten, coño, cien mil dólares, loco. Y... Y... Y qué hacen ellos? Se quedan ahí. Están en cuarentena, ¿no? Tú no estás hablando. En cuarentena lo pusiste. Los primos comentando. En cuarentena lo pusiste. Pero tú no de ellos que están en cuarentena, ¿eh? Yo no sé si tú estás oyendo al muchacho que estás rapeando. Pues yo no sé si tú no estás escuchando. Pero el muchacho dijo ahí que él puso a los tigres en cuarentena. Y después le dijo después, mira, tú te desapareciste. Que ni asusta. Hasta lindo te pusimos. Para que yo... Este tipo yo lo tenés que seguir hoy. Una pregunta. Tú haces muchos cambios de... De... De Tone of Voices. No en la pulque. Máles, lo que pasa es que ahora mismo... nosotros estamos como como tenemos la luz arriba de nosotros o yo estoy demostrando el talento que no tiene, tú me entiendes. Acuérdate que la música se trata de hacer a lo mejor que tú puedes, no se trata de que yo pensé esto déjame escribirlo, no, si no suena bien en el ritmo que tú lo estás escribiendo pues se detona y se hace otra cosa, no sé si tú me entiendes, eso es lo que pasó con el Briga, el Briga estaba rapeando, yo decidió cambiar el flow porque sonaba mejor y así. Yo en verdad, yo en verdad pensaba que la razón que tú hacía eso es porque la música es un sub y baja, entonces tú lo subes, fan, 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 lo bajas, pan y dice mierda, está bajito, espérate, escúchame, él sube la voz y te tiene aquí arriba, mierda, el tipo está cantando aquí arriba, aquí arriba, cuando él baja que te mete esa presión, y Ozuna, él canta siempre alto. Pero eso se vuelve monótono, por eso es que le cantan los coros y los coros son que se pegan. ¿Tú me entiendes? Y la mafia tiene muchas mafios escuchando, y aunque hablemos de bailar de cáncer, uno se lo vuelve en bacanaría. Sí. So flow, hey, flow audiencia. Claro que no hace. Muy buena, muy buena. Ok. You see it right there. No, 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 no. Y cuando tú bajas, y cuando tú bajas, eso le da a la canción, le da como que, ah, claro, tú sabes por qué, porque es el ritmo que le va a gustar a la gente, si yo sigo alto como él, que no suena bien, eso es lo que te estoy diciendo, la música, un instrumental no puede seguir tum 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 tum, tiene que ser tum 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 tum, y no nada más eso, es que lo que tú digas, coño, le llega a la gente y digan, coño, por eso que decimos eso, cuando él sube la voz aquí, mira, no ronque de que son gangueros, no, no, llega. No ronque de que son gangueros, no, no, pues rata te mata y te hallan con un par de agujeros, y ahí la vas a ver. Oye. Ahora, por plata baila el mono, y mis monos son holoperos. Ok. ¿Le llegaste? Yo le llegué. Ya. Ojalá que le llegue porque estaba bien. No, no, pues déjame explicar, solo los tigres no saben. El JP les diré que se busca en su cuarto. Tú, lo que sea. Ok, tú te buscas, pero cuídate porque los tigres míos son holoperos. ¿Tú me entiendes? Y como tú lo estás buscando por ese lado, los míos tienen que buscarse de una manera. Exactamente. Y te la buscas contigo. Acuérdense, papá. Y no hablas. Uno anda con unos tigres que por sus cuantos se de patilla atan en el aire, mi loco. Uno anda con unos sicarios ahí, por eso... Créeme a mí. ㄉ. Te disculpa que estoy paseando aquí. manejase a veces cuando tú sabes que yo coño el tigre no sonar hay pan haciendo tiempo sin ningún motivo porque porque a veces estamos en una vuelta y don h dio el tiro verdad y yo cogí la vuelta todavía lo va a chivateado eso es realmente yo iba a decir eso que mayormente por lo que yo viví en la vida tú sabes la gente que me rodean la gente que corren conmigo en esta vida se han hecho cosas que que un ejemplo le tocó una persona pero el otro como le tocó primero ya sea los monos que se le tiraron o lo que sea él se cogió la culpa tú me entiendes porque no va a chotear su hermanito y nosotros no corremos así tú me entiendes que al final al final tú hiciste la vaina y yo andaba contigo y me cogían a mí yo lo cojo por ti porque al final yo no te voy a chotear yo me entiendo y así le sobra seguimos haciendo feris mientras vivo la ropa con todos los tiros explosivos yo te y te monto tu operativo con los zorros no es por marlboro sino por mar y tengo a todo el coro erin y chorri gritando dar y ahora vendo trabajo con toda la gente en la paris o conmigo no creo que la cargos a tapar la paris que es increíble en la paris que la cargamos a tapar la paris que no es siempre es duro, Don H, Don H, muy duro, muy duro, él tiene el don de ripa, muy duro, muy duro, muy duro muy duro, muy duro, muy duro mi perro moco con los popos y de los webos traicionaron no rojen de que son ganquero Me ve mis gustavos para que le hayan puesto un poquito más de luz ahí para que se les vea la cara a ustedes ¿tú me entiendes? No, pero es el flow que no se le vea la cara Sí pero, eh ¿tú me entiendes? Buena cotona Buena cotona Buena salvada la mafia brigadon h gueto gueto muy duro aplausos aplausos cuando it comes to the bars that I got excited for I'm fucking with gueto right now I'm fucking with gueto nigga these niggas said some bullshit I mean yo estoy flow on me yo me iba yo me iba yo me iba es la primera vez que tenemos una gita que haciendo reacción no es menos ime porque tu sabes que yo me la mi madre y me voy para el baño y me voy para el baño y ya maté el uber el uber ya está ready el uber ya está llevado los cinco si te lo vas esperando ya sabes lo que me cobran los cinco era el catorce para irme era el catorce para irme el catorce para irme mi gente brigadon h gero 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 no se olviden que si quieren que nosotros reaccionemos un video especifico lo único que tiene que hacer es ir a la descripción ir a nuestro instagram el mío es adnegros party bros de crispy films pero estos tigres ustedes los pueden perseguir en donde don h rayita bajo r d y en instagram hotboy mafia tv en youtube ay ay verdad yo tengo que ver yo tengo que ver yo tengo que ver y no se olviden que esto es al oscuro tv que ver